Sexo y Violencia Tipo A Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves Bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves Están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Gerencia para Todos tiene la misión de aplicar la gerencia en tu vida para solucionar problemas, alcanzar objetivos y en consecuencia ser más felices Por eso estamos empeñados en la construcción de tu propia máquina financiera es decir, tu emprendimiento para poder surfear la inflación y en la construcción de esta máquina financiera es muy importante el tanque de pensamiento lo que aquí denominamos el tanque de pensamiento para usar ese tanque como un combustible para hacer tu emprendimiento hacer de tu máquina financiera una gestión exitosa Esto es muy importante y en nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram tienes muchísimos elementos para esta construcción También es necesario que tengamos una actitud emprendedora lo suficientemente fuerte lo suficientemente resiliente para combatir la adversidad En economías inflacionarias y en economías con vamos a decirlo así déficits de libertades es necesario agregar dosis adicionales de entusiasmo emprendedor y generalmente en muchísimos casos las máquinas financieras que están construidas dentro de estos ambientes tienen una fortaleza natural que hace que un modelo de negocios construido en adversidad sea muy fuerte inclusive para pensar en asuntos como la exportación Quiero hacer una pausa para indicar nuestros mensajes comerciales de la sociedad de corretaje ARP Group ARP Group te ofrece el asesoramiento que necesitas para tener un buen programa de seguros disfruta de nuestros servicios de consulta en línea aplicación móvil atención personalizada y mucho más visítanos en www.arpgroup.net ARP Group sociedad de corretaje de seguros esta es una publicidad aprobada por la superintendencia de la actividad aseguradora bajo el número 1032-2016 vamos al bloque 2 como hemos dicho siempre Gerencia para Todos tiene la característica de prepararnos para la construcción de nuestras propias máquinas financieras y así poder surfear la inflación es por ello que también queremos recomendar muchas de las cosas que están en nuestra página web gerenciaparatodos.com y en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram arroba gerenciaparatodos en cuanto a ciertas lecturas que pueden ayudar a la construcción de tu máquina financiera en la literatura en la literatura organizacional son múltiples los niveles de análisis y enfoques teóricos que se han adoptado a la hora de investigar los diferentes fenómenos organizacionales en este caso se distinguen tres niveles de análisis de lo organizacional un nivel individual un nivel de grupo y un nivel organizacional en el nivel individual generalmente las variables que se estudian son las características biográficas personalidad valores actitudes habilidades percepciones motivación y aprendizaje individual y en consecuencia a nivel de grupo las variables más estudiadas son la comunicación la toma de decisiones en grupo el liderazgo el poder el conflicto y la dinámica grupal esto es muy importante sobre todo a la hora de identificar a verdaderos líderes hay muchos líderes de diversos sectores de los sectores empresariales académicos hasta políticos que tienen ese título como una mención quizás son jefes pero no necesariamente esto quiere decir que sean líderes por esto es muy importante identificar las características de liderazgo para la construcción de tu propia máquina financiera tienes que convertirte en un líder de verdad buscar un emprendimiento en el que tengas ventajas competitivas en el que tengas ventajas comparativas para que tu máquina financiera sea exitosa vamos a nuestro mensaje publicitario de nuestros amigos de ARP Group Sociedad de Corretajes ARP Group te ofrece el asesoramiento que necesitas para tener un buen programa de seguros disfruta de nuestros servicios de consulta en línea aplicación móvil atención personalizada y mucho más visítanos en www.arpgroup.net ARP Group Sociedad de Corretajes de Seguros esta es una publicidad aprobada por la superintendencia de la actividad aseguradora bajo el número 1032-2016 así que seguimos en Gerencia para Todos aplica la gerencia en tu vida de manera productiva para solucionar problemas y ser más feliz vamos al bloque 3 Gerencia para Todos trata trabaja para que apliques la gerencia en tu vida de manera productiva para solucionar problemas alcanzar objetivos y ser más felices es muy importante en la construcción de tu propia máquina financiera en la aplicación construcción de ese emprendimiento la utilización de la innovación este es uno de los temas que más interés despierta en la literatura sobre las organizaciones debido a que es una variable estratégica determinante para la obtención de las ventajas competitivas sobre todo en un entorno complejo turbulento inestable inclusive con restricciones de libertad es muy importante aplicar la innovación dentro de los diferentes tipos de innovación la innovación tecnológica es una de las principales variables de transformación económica y social que están experimentando las organizaciones a nivel mundial actualmente la innovación es considerada como uno de los factores básicos de desarrollo en los países avanzados la innovación no consiste únicamente en la incorporación de nuevos productos procesos y servicios sino también en la aplicación del liderazgo productivo e insistimos en el punto del liderazgo construye tu propio liderazgo en aquellas materias en aquellas acciones donde tengas ventajas competitivas es necesario que alguien que está construyendo su propia máquina financiera su propio emprendimiento desarrolle lo que aquí hemos denominado el tanque de pensamiento que es ese conjunto de conocimientos y también de relaciones del networking para generar ventajas en conocimiento y en consecuencia ventajas en innovación y es momento de hacer una pausa comercial para hablarles de ARP corretaje de seguros tu corredor solo te llama para renovar la póliza ARP Group Sociedad de Corretaje te ofrece un servicio integral aplicación móvil atención en línea y mucho más visítanos en www.arpgroup.net y disfruta del servicio que mereces esta es una publicidad aprobada por la superintendencia de la actividad aseguradora bajo el número 1032 2016 y como siempre les invitamos a aplicar la gerencia en sus vidas para solucionar problemas alcanzar objetivos y ser más felices esto es Gerencia para Todos Bloque 4 Gerencia para Todos tiene la misión de generar contenidos útiles para que cualquiera pueda aplicar la gerencia en su vida solucionar problemas alcanzar objetivos la gerencia es para Todos y queremos hacer énfasis en el tema de la tecnología el liderazgo y la innovación en la construcción de tu propia máquina financiera ¿por qué es necesario que pensemos en la construcción de nuestra propia máquina financiera? para poder surfear la inflación y nosotros empleamos el término surfear la inflación porque no está en nuestras manos solucionar problemas macroeconómicos problemas estructurales de la economía nacional o internacional por eso la solución que si está en nuestras manos es crear nuestras propias máquinas financieras para generar flujos de ingresos adicionales siempre de manera legítima siempre de manera legal y es muy importante que actualicemos nuestras estructuras competitivas por muy pequeño que sea nuestro emprendimiento nosotros tenemos cada uno de nosotros tiene estructuras competitivas en cualquiera de los mercados que atendamos o que atendemos y es necesario que esas estructuras competitivas estén al día y que sirvamos a los demás ese es el verdadero liderazgo además mientras mejor sirvamos a los demás desde el punto de vista de negocios desde el punto de vista comunitario e inclusive desde el punto de vista político más liderazgo estamos demostrando y todos tenemos esa capacidad además como líderes estamos obligados a tener estrategias y diseñar organizaciones para servir a los demás por muy pequeña que sea tu máquina financiera debes tener una estrategia debes presentar una gestión a quien sirves eso es la gerencia por eso la gerencia es para todos vamos a hacer una pausa comercial para hablarles de ARP Group Sociedad de Corretaje para contratar un programa de seguros necesitas dos cosas la primera el respaldo de una compañía aseguradora y la segunda un buen corredor ARP Group Sociedad de Corretaje te ofrece un servicio integral consulta en línea aplicación móvil atención personalizada y mucho más visítanos en www.arpgroup.net esta es una publicidad aprobada por la superintendencia de la actividad aseguradora bajo el número 1032-2016 y así se aplica la gerencia la gerencia es para todos soy Rafael Nieves que tengan un productivo día gana autonomía y productividad conéctate a gerenciaparatodos.com prensa web radio y televisión síguenos en arroba gerenciaparatodos muy bien organizations chta consigna 1032-2016 debajo y las 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 vamos si las